Hola que tal a toda la gente de Bolivia, les habla Franco Z, el vocalista de Nene Malo y les quiero decir que este 23 de junio vamos a estar festejando la fiesta de San Juan en Chimoré y en Ira Sagama, no te lo vayas a perder, el único original de Nene Malo